¿Qué es la protesta? Que nosotros nos bajemos a veces del bus, nos bajemos del taxi y lo que digan, hey, el climatorio, parece el climatorio acá. Las mujeres cuando suben a los buses, ahí vienen las hucas, ahí vienen las que lleguen, no se han bañado. O sea, eso es una falta de respeto. Y nosotros estamos apoyando porque queremos que la planta procesadora que está aquí, que traten de movilizarla a otra parte. Porque aquí usted llega a las 5, usted llega a las 4, 7 de la noche, usted no aguanta, no puede ni comer. Entonces nosotros, eso es lo que necesitamos, porque con cortijo nunca se ha tenido problemas. Simplemente que ellos nos escuchen a nosotros, que ellos nos escuchen a nosotros y que por favor le pedimos que hagan algo. ¿Qué es exactamente lo que ustedes exigen al cortivo? Nosotros lo que estamos exigiendo es que nos apoyen en quitar la planta que tienen ellos, ¿verdad? Porque ya no aguantamos, ya no aguantamos. Usted está comiendo, usted viera que feo es comer. Los niños están en la escuela. Entonces, si alguien no viene por nosotros a un respaldo, nosotros tenemos que salir a manifestar. ¿Cuántas personas son las afectadas aproximadamente? Aquí toda la aldea. Toda la aldea. Esta es una aldeita. Como le digo, con cortijo nunca se ha tenido problemas. Siempre ha sido, también ellos siempre nos han apoyado. Pero ya en este momento, que hace como, hace dos años, va, tío. ¿Dos, tres años ya? Hace dos o tres años ya que implantaron esta planta procesadora de plumas, donde quemaban todo lo que son plumas, los desechos y todo. Ese es el único problema que está pasando ahorita. Lo que queremos nosotros es que nos ayuden en eso. Que aplaquen lo que es el mal olor que sale. ¿Han tenido ustedes acercamientos anteriormente para resolver esa situación? Mire, anteriormente no le puedo decir, ¿verdad? Porque yo simplemente, pues, ya hace tiempos, yo tengo el conocimiento de que cortijo era diferente. Cortijo nunca se hubo un problema. Las plumas, en el deshuesadero, en todo, todo, todo. Yo labore con cortijo. Pero lo que nosotros, es lo que nosotros en aquel tiempo, nada que ver, nada que ver a este tiempo. A este tiempo ya casi mente usted está comiendo. Usted no se aguanta, pues. Y lo primero que usted va a salir de su casa a protestar. Si usted tiene un problema con el vecino, le está fallando en algo, usted tiene que protestarle al vecino. Tiene que hablar con el vecino. Entonces, esa es una parte que nosotros queremos, ¿me entiendes? Nosotros nunca hemos tenido problemas con cortijo. Yo estoy apoyando esta manifestación. ¿Por qué? Porque ya no aguantamos el aroma. Pues ya no aguantamos el mal olor, pues, que se viene. Pues los niños comen ahí. Los niños a veces hasta con vasca. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Que nos apoyen, ¿verdad? Eso es todo lo que yo puedo decir. Alexander Ramírez. José Armando Fonseca. ¿Qué es lo que están exigiendo, don Armando, este día? Como decía mi compañero, pues, estamos obligados, viéndonos enredados en muchas cosas acá. Como, le puedo decir que como alguien que tengo un montón de años de vivir acá en la comunidad, logré conocer Pollos Cortijo, cuando enteramente se movilizaban, botaban lo que era sangre, brumas, cabezas de pollo, etcétera. Pues, hoy, como ustedes pueden ver, apreciar ahí, esa chimenea que está echando humo acá atrás a mis espaldas, eso que botaban antes allá, ahora lo resumen ahí, lo queman, y eso es lo que no soportamos, ese mal olor. Los niños les pega dolor de cabeza, quizás la ropa se hiede. Entonces, estamos adentro y sentimos ese mal olor. Tienen sus horas de trabajar. Cuando ellos trabajan con esa cuestión de quema, es en la tarde y en la mañana, eso es mediodía, en adelante. Hoy no lo estamos sintiendo porque enteramente no están trabajando. Estamos aquí por eso, porque queremos que nos quiten esa cuestión. Ellos tienen terrenos, ellos tienen terrenos en el Tizatillo. Poyos del Cortijo tiene terrenos en el Tizatillo, donde pueden ir a ubicar esa cuestión. Así es de que nosotros queremos que la comunidad, Germán, Aguacires, Aldea Pente del Barque, que es aquí donde estamos, ya no sintamos esos malos olores. Nosotros le pedimos al señor Joseph Walter, que es el dueño de Poyos del Cortijo, que por favor nos elimine esa cosa para otro lugar, y que ya no podamos sentir nosotros ese mal olor acá. Le pedimos a los trabajadores que nos disculpen, porque por causa de nosotros no trabajaron hoy, pero mi modo tenemos que hacerlo así, si no, no vamos a salir adelante. Si no tienen respuesta, ¿cuáles son las acciones que van a tomar? Nosotros seguiríamos todavía hoy por la tarde. El señor Joseph Walter vino a eso a las 10 y no resolvió nada. Si no viene ahorita en estas horas que faltan de la tarde, pues nosotros seguiremos y seguiremos mañana y el miércoles sin no hay respuesta.